ok ahora sí vamos a ver es la última vaca hoy la primera vaca b ya cambió la última vaca jajaja y se le verán cosas digo la biblia la última será la primera acuérdense ok pase número 18 a las 9 8 julio 18 ahí viene recio julio más lejos de una chile vos te vas a presentar uno y huevo tomado en la cabeza como sea yo como sea pero en la cabeza no me da vitamina tomado sí uy qué rico este está chono ay que lindo está chivito mire que lindo está no le cabió si era de gallina a ver de que era ok vaya entonces es julio se leen las siguientes opciones escucha primero poder robar cualquiera de las cosas que ya robaron a cualquiera de ellos le puede robar y si no agarrar algo que aquí no hay muchas cosas interesantes que digan me interesó a mi vaya pues a la chava el único que tenía miedo que me lo quitara porque le hiciera no te preocupes porque me lo roban a mi pues por eso ok pase el número 17 por favor ok jenny reto primero jenny pues vaya la bendecida deberá quedar ahorita nadie la alia el chile vaya jenny tenés la opción de no cumplir el reto pero se te queda sin premio como que lo está ahogando está al final no se puede cortar si lo puede cortar en el editor que no hay dos decirle ok usted tiene las siguientes opciones robarle a cualquiera de ellos esa camisa del barça la melisa del barça mira la nayere también es del barça este la camisa del de méxico hija esa camisa le puede quedar aquí a las bichas los tenis para la melisa mira esos tenis blancos ve aquí ya no hay nada para las bichas que le pueda servir nada ha salido a gusto ah no así es cierto peores cosas hecha la boca vaya entonces que hice ah no jajaja ok tenés la opción de robar todavía a los números superiores los tuyos que número verás 20 vale entonces le puedes robar 21 22 24 25 26 yo creo que mi madre que número era aquí le puede robar 23 24 25 y el 26 que va a agarrar se conforma con lo que haya que no tiene de otras y le aseguro que a la bicha le roban al balsa báez se le roba también eso es que ahorita tiene una chirria la Casey ¿por qué? ¿por qué? por chambrosa no por la llosa no por la llosa prefiero ser chambrosa y no ladrona ok vaya siguiente por favor número 17 16 ¿qué número eras? 16 ah pues sí 16 ok reto chilito chilito que le toque chile que le toque chile que le toque chile ay no cabeza o boca boca a la norma no es nada eso por la maría le salió ok vaya norma usted por haber sido el número 17 tiene la opción de robarle a cualquiera maruca que número es la maruca que número es la maruca 19 maruca vos que número eras que número eras si puede aroca allá allá ahí como de burla se te borró la sonrisa ¿qué número es usted? 22 le puede robar el 23 el 24 el 25 y el 26 a Juan le puede robar a la Yoselie también a Sugar también para esto lo van a poner en combo esto con esto y esto con esto y esto con esto como con qué o por qué así no pasa nada no pasa nada creo yo ok vamos a ver ¿qué número eras? 24 ok le puede robar a Sugar y también a la Yoselie ¿por qué dos? sí ok pase por favor al número 16 14 15 saque su reto por favor papayito 15 15 yo quiero que chile con huevo 15 que chile con huevo o solo chile por lo menos quiero ver si puede leer no le hubieran dicho yo tengo miedo a chile papay ah van a tener miedo a chile ok dale hágase hombre viejo yo sigo el que Juan no me gusta el lado no te gusta van a sol que la papayito dale pues dale fondo 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 ¿me vamos a dar un besito? sí claro mi amor vaya pues si y pe se tema de compromiso con un beso mi amor esto está bueno esto está bueno lipe ay esto es pica ok lipe podes quitarle lo que sea lo que sea quien sea la camisa del barça está bien chiva para vos vaya maruca le podes robar a Sugar a Juanga a la Mari creo ¿qué dice? ¿a quién le va a gustar? ¿a quién le va a gustar? ¿será? ¿será? riza a lo mismo a lo mismo y si no agarrar algo de acá y voy a tener más opciones que agarrar algo de aquí mamá ni a vos te puede robar aquí hay camisa para ella hay camisa aquí de cuello ok pase por favor número 14 yo no miro bien 41 al revés a dónde lo va a querer el huevo estrellado no lo quiere don pey yo creo que no tiene valor de tomárselo vaya dele tres huevos no lo quería don pey que le está pasando está perdiendo el toque está perdiendo el toque don pey no lo que pasa es que yo me lo quería echar en la cabeza porque usted lo quiso no yo creo que le tenía miedo al huevo venga pues este la hizo vaya ok don pey por haber cumplido el reto usted tiene derecho a quitarle la camisa del barça quitarle esta camisa pum al bichito este los zapatos por ahí rápido pues rápido no creo que le quedé entrégalo jenny yo no creo que le quedé yo no creo que le quedé los zapatos bien y